¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y análisis de académicos del CUSH. En esta emisión hablaremos de los gobiernos de izquierda en América Latina, nuevos horizontes continentales y para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Marta Losabásquez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Federico Ledesma Saldívar, profesor investigador del Departamento de Filosofía del CUSH. Doctor, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos con el tema. El comienzo del siglo XXI, tiñó de izquierda los nuevos gobiernos de la región. Me refiero concretamente a América Latina. Usted recuerda a Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, José Mojica, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa, reconfiguraron todo el mapa político de América Latina. Pero había una novedad en ese entonces, confluían en una izquierda distinta respecto a los idearios de izquierda que se plantearon en la década de los 60 y posteriormente en los 90. Aquellas izquierdas no eran marxistas, se les adjudicaron diferentes nombres para caracterizarlas. Nueva izquierda, progresismo, neopopulismo. Se ha escrito mucho para entender precisamente a los tipos de izquierda en América Latina. Se avisó ahora una nueva vuelta a la izquierda en América Latina de dos elecciones importantes. De ello hablarán nuestros invitados en Colombia y en Brasil. Pero, ¿qué izquierda llegará precisamente? Esa sería la primera pregunta para ustedes, doctora, doctor. Y básicamente porque a partir de 2018 estamos presenciando precisamente una nueva etapa de los gobiernos denominados de izquierda en América Latina. Doctora, iniciamos con usted. Sí, gracias. A ver, vamos a ver. Primero, ¿por qué llega una nueva etapa de esta izquierda? Puede ser una posible continuidad de aquella que inicia en el siglo XXI, al inicio del siglo XXI, pero también tiene características diferentes. ¿Por qué llega? Porque precisamente, bueno, el aumento terrible de la pobreza, ¿sí? En un modelo económico que prometió mucho crecimiento, hubo mucho crecimiento económico, pero falta de distribución. Entonces, explota la pobreza. Segundo elemento, el Estado que es el proveedor de las grandes políticas sociales se vacía. Entonces, también hay una inestabilidad social que lleva a amplios grados de violencia, de inestabilidad social. Entonces, eso ya no se aguanta. Y por lo tanto, la gente comienza a voltear a ver aquellas propuestas que hablan precisamente de la integración social, de la superación de la pobreza, y sobre todo que son personajes marcados por la historia con antecedentes de lucha continua. Entonces, eso podríamos decir que es el sentido de por qué hay este giro del 2018 para acá, ¿sí? ¿Por qué 2018? Porque es muy representativo que en un país que usualmente era de derecha, como México, hubiera llegado López Obrador, ¿no? Entonces, por eso podemos marcar que el del 2018 para acá ya hay nuevos matices, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Doctor Federico Ledesma, tu percepción sobre estas dos preguntas. Bien, bueno, podríamos primero hacer un recuento de si es la segunda oleada o realmente podemos hablar de una tercera oleada, porque tenemos todos unos antecedentes dentro de los gobiernos desarrollistas y los tipos de izquierda. Pero bueno, vamos al 2018. Efectivamente tenemos esto. Tenemos que hay un trabajo para esta llamada primera oleada, que yo digo que es la segunda. Hay un trabajo de desprestigio y hay un trabajo de golpes. Tenemos golpes de Estado, tenemos golpe en Bolivia, tenemos también agresiones en Ecuador. Tenemos un golpeteo mediático hacia Cristina Fernández, que se le llamó asesina, que se le insultaba mucho en los diarios más importantes argentinos, que al final terminaba uno escuchando amigos argentinos que hablaban de la gran crisis, la peor crisis, escuché yo de gente, bueno, gente preparada, pero decían que tenían la peor crisis gracias a Cristina Fernández. Bueno, si uno ve los datos, la peor crisis la tenemos en el 2001, que tenemos hasta siete presidentes en un espacio muy corto de tiempo y tenemos el decrecimiento más grande del Producto Interno Bruto Argentino, de los años 60 para acá, ve uno un pico ahí en esa crisis del 2002. Y sin embargo la percepción era otra. La percepción era que entonces estaban en crisis, pero no estaban en crisis. Lo que había era una gran distribución del ingreso. Podía haber mayor o menor producción, pero sí había una distribución del ingreso y un crecimiento del índice de desarrollo humano. Y sin embargo había una percepción de que había que dar un giro hacia, en este caso, la derecha. Que lo primero que hizo es llegar, reconocer una deuda que ya se había renegociado, deshacerse de los bienes del Estado, quitar los servicios públicos y eso nos está causando un deterioro en los niveles de vida de las personas. Eso estuvo pasando en toda la región, tomé nada más Argentina, pero también le ocurrió a Ecuador cuando llega Lenín Moreno con el programa de Rafael Correa, pero después de ganar las elecciones con la bandera de Correa, toma el programa de la derecha y empieza este desmantelamiento del Estado, este dar a los sectores más poderosos, más juego dentro de la economía. Y entonces tenemos que en toda la región llega la derecha, sea con golpes, sea con propaganda, pero llega y desmantela el Estado y se acaba esta repartición de los, perdón, este Estado de bienestar que había querido irse creando y entonces tenemos lo que dice la doctora Marta, tenemos una baja en los niveles de vida y tenemos que la izquierda que llegó sigue viva y que de pronto hay un desencanto muy rápido de la derecha, hay un desencanto muy muy rápido, tenemos un desencanto de los gobiernos de izquierda mucho más lento que el que se tuvo en la derecha. Y entonces es normal que ahora esté, bueno, hay la situación estructural, pero necesitamos otra, la situación subjetiva. Necesitamos a los personajes y a las estructuras de movilización que puedan empujar a los movimientos a volver a tomar el control del Estado. Y bueno, parece que en Brasil se va a dar, parece que en Colombia se envió. Y bueno, el doctor Férico Ledesma toma el ejemplo de Argentina porque ahí estuviste precisamente viviendo todo ese proceso, ¿no? Bueno, me tocó afortunadamente, bueno, no afortunadamente porque era una crisis muy, muy fea, pero me tocó estarla viviendo ahí y además ha sido, bueno, ha sido parte de mi estudio seguir ese país. Así es. Muy bien, de manera general, ¿qué significa? Y no sé, ya contestaron esta pregunta a ustedes al llegar al poder de esta nueva etapa de las izquierdas en Latinoamérica, doctora Marta Loza. Bueno, a ver, en términos simbólicos representa una expectativa enorme de la población, precisamente por encontrarse en una coyuntura, ¿no? Venimos de un gran fracaso económico, de una situación de inestabilidad terrible. Entonces, ¿qué pasa? Se deposita mucha expectativa en los gobiernos de izquierda, ¿no? En estos personajes, en los equipos, etcétera. Es muy alentador, pero al mismo tiempo es sumamente retador, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a hacer tu gobierno de izquierda para solventar cada una de las expectativas que son enormes en todos los terrenos económicos, absolutamente todo, ¿no? Y entonces es una responsabilidad y es un reto terrible, ¿no? El que tienen los gobiernos de izquierda. Eso es así por un lado, ¿no? Eso representa. Lógicamente que también representa mucha alegría, mucha felicidad, ¿no? De la posibilidad de cambiar. Porque aquí hay que utilizar mucho. La izquierda tiene mucho que ver con los significados, con los símbolos, ¿no? Con las esperanzas. Y entonces trabajar con la esperanza de las personas es muy fuerte. Porque implica, entonces, si tú, si yo como gobierno de izquierda tengo el paso libre para hacer todas mis mejoras estructurales, para mover la estructura de manera eficiente, hacer los grandes cambios, ojalá y se pudiera hacer. Pero lo que vemos es que luchas con una estructura es un andamiaje que está aliado, pues, a las grandes estructuras del pasado, a las grandes oligarquías del pasado. En donde, por ejemplo, tienes en tu contra un poder judicial, ¿no? Que establece las reglas, que establece las leyes. Entonces, tú quieres cambiar la estructura y te topas con un poder judicial que te lo impide. Y te dicen, puede ser, no, es legal. A lo mejor no es ético, pero es legal. Entonces, ¿cómo le haces? Con ese tipo de elementos se topan las izquierdas en todos estos países. Y cuando tú también tienes, también hablando simbólicamente, a un discurso muy agresivo, ¿sí? En donde tú estás colocando los elementos de crítica y crítica a veces muy irracional, porque eso también significa la llegada a la izquierda. La llegada a la izquierda implica que todos aquellos poderes que se vieron, que se ven desatan con todo, símbolos a través de los medios de comunicación, que se conjuntan con una imposibilidad real de hacer cambios estructurales. Y entonces, empiezan a trabajar con el desencanto de la gente. Entonces, que llegue a la izquierda. ¿Cómo ocurrió en Argentina? Trabajan con la percepción, ¿no? Con Brasil. Sí. Todos los... Observemos, todos los países donde llegó la izquierda se maneja esto, ¿sí? Permítanos, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, con producción de Canal 44 y el CUSH. El tema, gobiernos de izquierda en América Latina, nuevos horizontes continentales. Una pausa, ya regresamos. Continuemos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, con producción de Canal 44 y el CUSH. El triunfo de Gabriel Boric en Chile, la propuesta todavía indefinida de Pedro Castillo en Perú y las victorias de Xomara Castro en Honduras, Laurentino Cortizo Cohen en Panamá, la vuelta del MAS en Bolivia, los gobiernos ya establecidos de AMLO en México, de Alberto Fernández en Argentina, además de las posibles victorias de Gustavo Petro en Colombia y Lula de Asilo en Brasil, que algunos ya dan por muy seguras, pues han marcado ya este viraje hacia la izquierda, o cuando menos para allá apunta. Es decir, una definición muy amplia y muy generosa hacia los gobiernos de izquierda. Hoy, sin embargo, hay contextos políticos y económicos complicados, hay olas feministas, ecológicas, surgen otros liderazgos, otras realidades que quizá una izquierda no tan cuestionada, por lo que las elecciones de este año en Brasil y en Colombia pueden resultar factores claves para este viraje hacia la izquierda. Pero antes de continuar con estos horizontes que nos están hablando los especialistas, que se abren con esta izquierda, observamos que los proyectos, los personajes, los partidos que están en el poder son muy heterogéneos, ¿cómo se puede definir este tipo de izquierdas que gobiernan? Iniciamos con usted, doctor Federico Ledesco. Ok, bueno, sería bueno tal vez hacer como un piso de comprensión y después nos vamos ya a los casos específicos. Y es que la izquierda estaría preocupada sobre todo por el tema de la igualdad. La justicia en términos de igualdad. Y por aquí viene a veces el tema de que no, que no es igualdad, que es equidad. No, es igualdad en términos de que todos puedan disfrutar igualmente de las posibilidades de realización. Y para eso, cada sujeto podrá tener necesidades distintas y ahí viene el tema de la equidad. Pero la equidad no elimina la igualdad. El tema de la igualdad está ahí. Es que todos puedan tener acceso a posibilidades de realización. Y tampoco entra de lleno el tema de las oportunidades, porque a veces el discurso de las oportunidades no es capaz de llegar a todos. Pensemos en personas que tienen problemas físicos, personas que tienen problemas mentales, entra el discurso de las necesidades como base. Después vendrá el de las oportunidades. Pero bueno, volvamos. Tenemos entonces a la izquierda allí y que entonces dice, por algún lugar tenemos que apoyar a esa creación de posibilidades de realización. Y lo que tenemos es el Estado. Y en el lado de la derecha se diría, bueno, no, realmente es más eficiente el mercado. Es el asignador de recursos a los más eficientes. Bueno, y los que no son tan eficientes. Bueno, y los que no pueden ser eficientes, como acabo de hablar yo de las personas que tienen problemas mentales o problemas físicos. O aquellos que no tienen una formación porque sus posibilidades económicas no les permitieron. Digamos, yo sería muy privilegiado porque he tenido acceso a una formación muy, muy amplia y no podría decirle a alguien que no tiene una formación que no lo tuvo porque no quiso. Bien, entonces, tenemos que eso es la izquierda. Ahora, la izquierda empezó, bueno, la izquierda tradicional lo que pensaba es el momento de la producción de la riqueza es el que tenemos que tomar para desde ahí empezar a distribuir bien, desde que se crea. Entonces se toman los medios de producción y es el discurso tradicional. Otras dijeron, no, en el momento de la distribución. Y entonces cobramos muchos impuestos y desde aquí repartimos y vemos que hay lugares, bueno, la península escandinava, impuestos altísimos, y se hace la distribución desde ahí. Ahora, eso es en términos de un proceso llamado explotación. Es decir, la creación de riqueza y cómo me la apropio yo en tanto puedo tener acceso a la propiedad de medios de producción. Entonces, bueno, ahí tengo el proceso llamado explotación. Ese ha sido tradicionalmente el discurso de la izquierda, el fuerte. Es el discurso acerca de los medios de subsistencia y desarrollo. Pero luego tenemos otros procesos, los procesos de dominación, de permitir o no permitir el ejercicio de derechos, o los procesos de exclusión o discriminación. Es decir, cómo se distribuye el prestigio social. ¿Quién vale más? El blanco, el moreno, el negro, el hombre, la mujer y todos los cruces que podamos tener en género, en etnia, en lingüísticos, lo que uno quiera. Entonces, bueno, las izquierdas actuales ponen mucho el énfasis en estos otros procesos. No pueden descuidar el de explotación, no pueden descuidar el de la distribución igualitaria en términos de tener acceso a la realización. Pero vemos, por ejemplo, el programa de Gustavo Petro en Colombia. Es, ni siquiera diría yo género, es mujeres. Porque, bueno, en género podrían caber más cosas, no solamente mujeres, pero gran parte de su programa es cómo metemos a las mujeres al gobierno, cómo atendemos las necesidades de mujeres. Es decir, está muy centrado ahí. Por un lado, son discursos que son necesario atender. Además de que las necesidades es necesario atenderlas, también los discursos. También los discursos. Es como un desmarcarse de nosotros solamente vemos lucha de clases. No, también vemos a ti que eres mujer, vemos a ti que eres LGBT, vemos a ti que eres indígena. Es decir, es una apertura discursiva hacia todo esto. Yo digo que solamente es discursiva porque también existieron estas aperturas en gobiernos anteriores. Es decir, no es una completa novedad, pero discursivamente sí es un posicionamiento más fuerte. Bien, entonces, bueno, esto es como para poner un piso. Estas nuevas izquierdas tienen este discurso donde están metiendo más estos procesos, pero tienen que mantener el de cuestiones de clase. Es el discurso tradicional, ¿no? De la explotación que mencionaba. Sí, y de la cuestión de clase también. Hay algunos que meten la cuestión también imperialista, pero bueno, eso tal vez lo podamos tratar después. Muy bien. Doctora Marta Lózabásquez. Sí. ¿Qué tipos de izquierda hay que ver? Bien, bueno, Federico acaba de hacer una exposición muy clara, ¿no? De cuál es la base para definir las izquierdas. A ver, en términos de lo táctico, ahora sí, de las políticas que se ejercen. Primero, cada izquierda debe de leerse en su contexto, ¿no? Entonces, no podemos hacer, por más que parezca lo mismo la izquierda chilena, ¿no? Con algunas propuestas de Colombia ahora, cada una debe de tener un contexto específico. Por eso, no nos podemos atrever a hablar. Todas son populistas, todas son marxistas, en fin. Porque además, todo esto ya fue pasando por el tiempo. Y ahora, ¿cómo respondes a una coyuntura histórica donde hay muchísimas personas que fueron absorbidas por precisamente el discurso que decía Federico de yo soy mi propia medida? O sea, yo me he despolitizado. Creo que todo forma parte de mi propio esfuerzo. Entonces, hay un vaciamiento de la política, hay un vaciamiento de la democracia. Entonces, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo le haces para atender estos nuevos retos? Y en términos así, quisiera retomar un poquito esto que dijo Federico y en pocas palabras. Si bien cada izquierda debe de ser retomada en su contexto, digamos que en términos de discurso, pero de prácticas, ahí son, digamos, tres características que comparten todas, ¿no? Que es esta lucha contra la pobreza, la marginación, en pro de la integración social, o sea, no solamente la integración económica, sino meter a la gente a estas estructuras institucionales, que las instituciones respondan por ellas, ¿no? Esfuerzo contra la acumulación del capital, ¿sí? Vía impuestos, vía controles de otro tipo de cosas. Y quizás esas tres características las comparten todas, pero hay la tercera y que es precisamente esta última característica. Hay nuevas necesidades sociales, bueno, nuevas, entre comillas, están surgiendo necesidades sociales que tienen que ver mucho con las identidades, identidades de género, ambientales, raciales, siempre han existido, como bien decía Federico, pero ahora hay conciencia, o sea, soy mujer ahora, vengo de una situación de escasez económica, quiero superarme, pero también tengo necesidades especiales por ser mujer. Y si soy negra, tengo necesidades especiales y respuestas que necesito, ¿no? En fin, se van mezclando elementos que son identitarios. Y esta lucha que se da en este tercer elemento es lo que a lo mejor ha definido mucho estas izquierdas progresistas, ¿no? Que además de estos discursos tradicionales, que hablan, pues, de la búsqueda de ir más allá de dónde naciste, ¿no?, de cómo naciste, también tienes que incorporar una serie de características que son muy complejas y que cada gobierno de izquierda tiene que lidiar y dar respuesta para ellas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa. Breve, regresamos. Esto es Catalejo, con proyección de Canal 44 y el CUSH. El tema gobiernos de izquierda en América Latina, nuevos horizontes continentales. Una pausa, ya regresamos. Continuamos en Catalejo, con proyección de Canal 44 y el CUSH. El tema gobiernos de izquierda en América Latina. Bueno, actualmente, y luego de este giro like que dio precisamente América Latina hacia la derecha, creo yo, emergió esta nueva ola de gobiernos de izquierda de diferente naturaleza, con programas, objetivos y visiones distintas, dependiendo de la realidad de cada país, como ya mencionaba la doctora Marta Loza. El primer eje de esta nueva izquierda es la heterogeneidad de su naturaleza. Y más allá del mote de izquierda, una primera mirada advierte tonos disímiles entre lo que encarna, por ejemplo, una izquierda representada por Boric y Petro, en Chile y en Colombia, respecto a la izquierda de Castillo en Perú, porque todos ellos con la muy posible vuelta de una izquierda lulista, siempre considerada icónica en el mapa de esta izquierda latinoamericana. Se podrá definir a Boric y a Petro como una izquierda con tinta socialdemócratas, mientras que la izquierda peruana tiene un discurso al menos electoralista, de corte marxista, que está como mezclado con cosmovisiones propias de tradiciones serranas e indigenistas, muchas de ellas conservadoras culturalmente. Creo yo, ustedes ya me dirán que estoy equivocado, pero básicamente, con base a esto que señalé, básicamente desde principios del siglo XXI, porque hoy se está generando mayores expectativas con la izquierda. Sí, era lo que hablábamos antes. O sea, hay que tener mucho cuidado. Que llegue la izquierda al poder no significa que las situaciones van a ser ya superadas, las situaciones de atraso, todas las grandes contradicciones históricas, para nada. O sea, por eso hablábamos de que es un enorme reto las expectativas, porque la gente está volteando a ver cuáles son los problemas que urgen, resuelven todos los problemas. Y lo que se necesita es hacerlo de inmediato, y a veces no se puede. Ahora, estamos hablando también de diferentes izquierdas, matizadas por la historia, y que también depende de su propia procedencia. Hay izquierdas que vienen muy sustentadas en los movimientos sociales. Otras son, bueno, meramente es un poco excesivo, porque meramente hablar de izquierdas partidistas, cuando un proyecto llega, es porque en cierto momento hay la alianza de las dos corrientes. Una izquierda meramente partidista, si se sostiene solamente en el andamiaje de la democracia liberal, probablemente no llega. Pero cuando se sustenta en un apoyo popular, cuando hay alianzas de los grandes movimientos sociales, es lo que observamos en Brasil, lo que estamos observando con Boric, en México mismo. Entonces hay una convergencia del movimiento y de la acción partidaria. Lo que sí, la acción partidaria, está cada vez más cuestionada. Una cosa es el kirchnerismo y otra cosa es el partido. Una cosa es el ulismo y otra cosa es el PT. Una cosa es López Obrador y otra morena. Lo que sí es evidente y en términos generales, la democracia liberal está siendo severamente cuestionada. Se está cayendo. Los jóvenes cuestionan mucho los elementos democráticos tradicionales. Por eso es la necesidad de involucrar otro tipo de participación social. Esto de la democracia representativa, la democracia deliberativa, la radical, tiene mucho que ver en cómo los movimientos sociales de izquierda, o sea, los que pugnan desde abajo hacia la igualdad y la equidad, vinieron desde abajo y están presionando a las estructuras tradicionales. Entonces estamos ante fenómenos súper complejos. Por eso cuando se habla de manera tan simplista que la izquierda es populista, que esto, que vamos hacia rasgos autoritarios en todos estos países, es no querer ver la realidad, sino querer complejizar el pensamiento. Por más de derecha que seas, tú tienes que analizar a la otra parte con toda su complejidad y que también te sirve a ti para ubicarte, en este caso como oposición. Eso lo que no hizo la derecha se lanzó con todo, con diatribas, con instrumentos no legales y ahí tenemos, por ejemplo, cuando la destitución de Dilma Rousseff, cuando Lula es encarcelado, cuando la represión a muchos de los movimientos de izquierda, en fin, pero es un fenómeno sumamente complejo hablar de la izquierda, no es tan simple así para calificarla. Todos estos movimientos sociales ya están siendo vistos, presidente, por los gobiernos de izquierda que se consideran progresistas, pero yo les preguntaría hasta qué punto todos estos movimientos sociales de identidad, de género, los feminismos, racismos y todo que son incorporados ya en plataformas de izquierdas partidistas son impulsados no tanto por estos gobiernos de izquierda sino empujados y presionados por las movilizaciones sociales. Entonces, a los gobiernos, creo yo, de izquierda, pues no les queda otra que incorporar precisamente estos discursos provenientes de los movimientos sociales. Creo yo, ¿qué consejo usted, doctor Federico Láez? Bueno, vamos viendo, hablábamos de estos discursos tradicionales, hago un pequeño paréntesis, siguen vivos en el sentido de que existe la materia de la que hablaban. Voy a imaginar un ejemplo en que alguna, aquí que tenemos tanta construcción, alguna empresa constructora toma un terreno que tal vez era de una comunidad, un caso hipotético y que trata de una forma legal o ilegal de irse quedando, engañando a la gente o quedándosela o haciendo componendas con las autoridades, de quedarse con el terreno para hacer unos edificios y reproducir el capital constructor. Eso se llama lucha de clases porque tenemos una reproducción de un capital constructor que necesita llevar a cabo acciones que tienen que golpear a los propietarios para poder tener su tierra. En otro momento se hablaba más del trabajo, necesito tu trabajo y me quedo con una parte, pero también me puedo quedar con tu tierra, me puedo quedar con algo. Entonces, ahí vemos, nada más que, y es la liga que voy a hacer con esta, la izquierda identitaria, antes se hablaba mucho o en el discurso ortodoxo tal vez de que en la lucha de clases era los proletarios en contra de los burgueses, era desde abajo, muy bien, pues no, hay que verla desde arriba, la lucha de clases se ve mejor desde arriba, se ve desde la reproducción del capital y aquellos que son sus poseedores hacia todo aquel sujeto que pueda constituir un impedimento para la reproducción, se llame proletario o se llame comunidad indígena o se llame comunidad rural o se llame propietarios en una región periférica de una ciudad, lo que sea, hay esa pelea entre la reproducción del capital y los que lo tienen y todo a gente que pueda impedir o que estorbe, entonces, ahí vemos esa lucha. Ahora, entonces, si la vemos desde arriba, la materia sigue existiendo, pero bueno, entonces, vamos a ver, desde la caída de la URSS en el 91 hay una explosión que ya venía dándose y la podemos rastrear académicamente desde los años más fuerte, en los años 70, pero empieza en los años 60, de esta gran diversidad como la posibilidad de realización del ser humano, entonces, no era nada más en tanto, te pagan un salario justo, es también en tanto tu identidad se puede realizar y en la academia se vio esto con suma claridad del 91 en adelante, desde que cae la Unión Soviética como se tenía esa visión de que el horizonte que trasciende el capitalismo es ese o bueno, bueno, entonces ya lo perdimos, entonces hay una, se desmoraliza mucho, a mí me tocó ver mucha gente desmoralizada y dice, bueno, es que ya no hay proletarios o nunca los hubo o no sabemos qué hacer, bueno, mi consejo es recuperemos porque desde arriba sigue existiendo la lucha, nada más que es desde arriba hacia abajo, pero surgieron todas estas facetas del ser humano que tal vez puedan realizarse sin entrar en tanta contradicción con el capital, es más, es más, hasta pueden ser útiles a veces para la reproducción de algún capital y veamos el toyotismo como se pasa de línea de producción en Ford al toyotismo y en el toyotismo como ya todos los que pueden tener carro lo tienen, ya no te puedo vender un carro, te tengo que vender una identidad con el carro y por eso vemos que hay un Jetta de todas las especificaciones y cualquier otro, bueno, luego seguiremos. Muy bien, muchas gracias doctor, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a esto de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción Canal 44 y el Cush, y bueno, parece claro que Boric en Chile y Petro en Colombia recogen ya las demandas sociales producto de sociedades que son pujantes económicamente, pero también adalides de inequidades sociales que pues enmarcan a toda la región, son portavoces de un cambio general, un al muy dinámico de los que ya han hablado ellos en sus respectivos países que se han dado al espacio público a exigir un nuevo orden de las cosas y esto lo vemos básicamente en estas nuevas generaciones que demandan políticas públicas respecto a lo que debe ser una vida justa y nos referimos y ya lo hicieron ellos en su oportunidad sobre medio ambiente, género, sexualidades, minorías, control de las propias vidas, es decir, piden libertades y eso es nuevo en la historia de las izquierdas de la región, no se estén de acuerdo ustedes, son libertades liberales y tienen toda la carga que el concepto político de liberalismo tuvo siempre en la izquierda latinoamericana. ¿Está de acuerdo doctora Marta Loza con todo esto? A ver, es que sí, yo creo que debemos de trazar como límites, ¿no? A ver, porque muchos de estos elementos que se hablan como progresistas, progresismo, a ver, la izquierda nace para cuestionar al sistema capitalista, ¿sí? Para cuestionar ese andamiaje que estaba hablando Federico, hay una, evidentemente, una separación de quién se apropia de las cosas y quién trabaja y se las lleva, y se las arrebata, ¿no? Bueno, y entonces la idea general de la izquierda es intentar lograr esa igualdad, de que ya no siga habiendo ese tipo de abusos, bueno, y paralelamente la izquierda también cuestiona este gran elemento simbólico del capitalismo que es el fetichismo de la mercancía, es decir, vivimos para consumir mercancías, porque ese es el elemento fundamental del capitalismo. La tendencia de la izquierda es hacer conciencia de que tú tienes que ser como eres, no tienes que ser por lo que tienes, entonces es una lucha ideológica, una lucha simbólica, ¿a qué voy con esto? Muchas veces el progresismo habla, a ver, hablemos del progresismo medioambientalista, por ejemplo, si se habla mucho de defender el medioambiente, de encontrar energías limpias, nuevas, ¿para qué quieren el litio? ¿Para qué quieren este tipo de energías limpias? Para seguir creando necesidades ficticias. Y entonces no está atacando, o sea, la izquierda ataca el sentido de la banalización, bueno, de la sobredimensionalidad de la mercancía, no, del consumo, pero el progresismo no ataca el consumo, lo único que hace es edulcorarlo, no es decir, sigue consumiendo nomás que ahora consume más leve, ¿sí? Pero tú tienes que seguir teniendo el patrón ahora más, vas a tener carro eléctrico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente hay ese tipo de elementos que hay que cuestionar del llamado progresismo light, ¿sí? Que se parece mucho a la derecha. Entonces, mucha gente de derecha, pues, que no cuestiona el abuso, no cuestiona el casismo, el racismo, y se dice progresista porque dice que tiene hábitos nuevos de consumo, porque eres vegano, ya le hiciste, pues este, no va por ahí, vas, tú tienes que ser de izquierda porque atacas la base y porque atacas eso para lograr la igualdad entre la gente y muchas veces el progresismo es un poco superficial, que es muy diferente a la izquierda social, la que viene desde abajo, la que viene de la organización de la gente, los ambientalistas, por ejemplo, es muy diferente Temaca a la cuestión esta que se está del Tren Maya, por ejemplo, y las respuestas del Estado han sido diferentes, bueno, nada más así la dejamos. Muy bien, muchas gracias y bueno, se me presenta lo que usted consideraba del capitalismo, lo que hace es crear necesidades ficticias porque qué necesidad de estar cambiando el carro cada cinco años, lo que pasa es que le incorporan modelos que a lo mejor o nuevos elementos para seguir propiciando el consumismo. Doctor Federico Ledesma. Bueno, me gustaría tal vez salir un poquito y llamar la atención sobre algo que enfrentan estos gobiernos o que podemos ver de estos gobiernos dado que ya se nos acaba el tiempo entonces me gustaría recuperarlo un poco. Creo que estos gobiernos van a llegar con estas nuevas agendas en que se incluyen estas necesidades pero no sé si con la misma movilidad o capacidad de moverse que la oleada anterior porque precisamente por esta cuestión de los movimientos sociales habíamos hablado de que había una cuestión estructural por las cuales las personas voltean a votar por otro pero aquí pasó aquí dijeron bueno, basta del revolucionario institucional y vamos a acción nacional pero los economistas pasaban de un gobierno al otro porque el plan era el mismo incluso las cartas de intención con el Banco Mundial que viene hasta que hacer con la educación la reforma energética todo viene ahí y ni siquiera había un tanto en español pero se pasa de un partido al otro democracia liberal hay una supuesta alternancia política pero no hay alternancia proyecto incluso analizando los planes de desarrollo que a mí me tocó hacerlo hace unos años pues uno decía bueno, esto es el decir que queremos todos los buenos deseos pero analizando la carta de intención con el Banco Mundial se veía todo el plan hasta Peña Nieto y era la carta del 2000 al 2010 pero sigue todo el proyecto pero bien entonces quiere decir que hay marcos que ya están puestos y que los gobiernos tienen que trabajar con eso estructurales estructuralmente la gente está descontenta votamos a la izquierda porque esta es la opción que se nos puso pero subjetivamente tenemos todo un movimiento que va a respaldar veamos como llegó Evo Morales hay una toma de la paz en que nadie sale y nadie entra y una bueno se muestra el músculo de la sociedad que dice queremos otro proyecto y somos capaces de cercar la capital administrativa y nadie sale y nadie entra veamos en el caso de Hugo Chávez en el 2002 toda una gran masa más el ejército y revierten un golpe veamos en Argentina en el 2001 todos los clubes del trueque toda la organización barrial porque ahí tienen una organización barrial fuerte y entonces bueno hay una apuesta por este otro gobierno hay en todos lados incluso aquí en México bueno hubo una gran movilización popular y al parecer en esta nueva oleada no son tan fuertes estos movimientos no son tan masivos y además algo que ocurrió con los primeros movimientos que llegaron al gobierno es que crearon un bienestar pero de pronto ya pasamos de la cuestión estructural a la subjetiva pueden estar creando su propio votante en contra porque si no hay una victoria ideológica en favor de la solidaridad sobre la competencia entonces lo que hacemos es crear a toda una población que como decía el lema de una universidad privada cuando llegó acá a Jalisco hace unos años por ahí mediados de los 90 yo ya la hice en este egoísmo dicen bueno yo ya la hice ahora voy a votar al conservador para que ahora las cosas ya no cambien entonces bueno eso al parecer tú sabrás mucho más Marta ocurrió en Brasil pero también ocurre en Argentina y también puede ocurrir en cualquier lugar donde la victoria sea solamente económica pero no ideológica en términos de solidaridad entonces yo diría que habría que ver hasta donde se ha creado un sujeto solidario en América Latina capaz de respaldar estos gobiernos hasta donde son nada más movimientos del lado de lo identitario o de estos procesos de dominación y exclusión y pierden de vista el otro que es fundamental y hasta donde también hay una posibilidad de ejercicio de poder a nivel continental ya en la primera oleada se detuvo al Alca el acuerdo libre comercio de las Américas por el liderazgo el liderazgo del Mercosur y el Mercosur estaba a punto de desaparecer por ahí del 98 pero gracias a la aportación de Venezuela la Venezuela de Hugo Chávez que ahora no la tenemos tenemos una Venezuela con un crecimiento del Producto Interno Bruto altísimo ahora no está ahora no sé qué tanto pueda ser fuerte la organización de los países para enfrentar cosas como esta de la promoción que ahorita estamos hablando de otro Alca muy bien muchas gracias doctor vamos a una pausa regresamos a la última parte de esta emisión de Catalejo gobiernos de izquierda en América Latina ya volvemos continuamos en Catalejo y en esta parte final pues básicamente les pediría a ustedes como especialistas sus conclusiones de este tema y bueno sería la primera vez que en América Latina se consolidaría un totalmente países de izquierda de darse el triunfo en Colombia de Gustavo Petro y en Brasil de Lula da Silva les pregunto esto porque sin lugar a dudas que hay algo nuevo en la política latinoamericana que despierta esperanzas esta que viene a sustituir a las ultraderechas de Bolsonaro de Iván Duque de Nayib Bukele neoliberales en lo económico y autoritario represivas en lo político como fenómeno político nuevo es necesario entender a esta nueva política latinoamericana de izquierda definirlo en la visión de las dos subjetividades que constituyen la vida social esta nueva izquierda les preguntaría ¿traen novedades definitivas que hagan el viraje total de América Latina hacia la izquierda? empezando por el hecho de que yo considero que ya han dejado en el olvido mitos y se han alejado de Nicolás Maduro y Daniel Ortega les dejo ahí las preguntas a ver si es que una cosa es así como en el plano de lo ideal lo teórico lo simbólico eso es hay que seguir luchando intentando convencer precisamente ganar terreno que ya fue arrebatado anteriormente para que el ser humano recupere la confianza en él y que exista por sí mismo más allá de lo material etcétera que puede sonar muy utópico pero la izquierda es utópica en sí misma la izquierda te enseña a caminar a experimentar por qué no pensar en lo imposible y en una situación de un capitalismo tan salvaje con una violencia tan grande lógicamente que pensar en el ser humano en la hermandad es totalmente utópico pero por ahí tiene que trabajar de manera simbólica la izquierda la otra es en el terreno de la práctica es sumamente difícil y después de la pandemia con las crisis económicas las izquierdas se están viendo muy comprometidas los planes directos entonces eso ya esperemos cómo cada gobierno va a lidiar con eso lo que sí es importante y lo que decías es qué interesante es que muchos países de América Latina estén más o menos en la misma sintonía para hacer alianzas estratégicas por ejemplo lo que estamos viendo lo que está sucediendo con la cumbre de las Américas que surge como iniciativa estadounidense para promover el ALCA y es muy curioso cómo ahora esa cumbre está siendo a ver me atrevo a decir arrebatada por estos gobiernos de izquierda para darle el matiz de unidad de integración general entonces veamos son pequeñas estrategias que se tienen que dar solamente el tiempo nos va a poder generar las respuestas exactas pero que gane Brasil que gane Lula en Brasil y que gane Petro en Colombia estamos hablando de un enorme salto cualitativo un viraje y esperemos ver en las posibilidades de la acción real qué es lo que pasa y solamente Bukele tiene altos grados de reconocimiento en la sociedad salvadoreña por desgracia y de Nicaragua ni hablamos porque eso ya no es izquierda Muy bien muchas gracias doctora y bueno con los resultados electorales que se han generado por las izquierdas en América Latina y los que se esperan en Colombia y en Brasil se puede es posible imaginar una mayor articulación de políticas públicas gubernamentales conjuntas entre países latinoamericanos doctor Federico Ledes Bueno eso ya obedece a otro orden de la integración pensemos que tenemos una integración en Centroamérica y el Caribe la CARICOM tenemos más abajo la comunidad andina de naciones y tenemos más abajo el MERCOSUR y tenemos un jugador libre que siempre va por su lado que es Chile que incluso fue por su lado no latinoamericano en la guerra de las Malvinas del lado de Inglaterra y va por su lado con su negociación directa hacia Estados Unidos y no entra a estas integraciones que ojo es interesante esto ya lo preveía un intelectual argentino en 1901 Manuel Ugarte decía bueno Estados Unidos o sea acababa en el siglo XIX de independizarse políticamente toda América Latina y dice ya él viviendo en Nueva York dice bueno yo no sé si el dato sea correcto o no pero él decía la sola producción de algodón en Estados Unidos es mayor que el Producto Interno Bruto de Brasil y Argentina juntos por lo tanto no existe posibilidad de enfrentar al nuevo imperio así que la sustitución de lo que fue España o podía ser la influencia británica o francesa va a ser por Estados Unidos y va a haber tres bloques de América Latina el primero bueno es México y Centroamérica que no tienen posibilidad son la zona de influencia estadounidense y bueno y lo vimos la zona de influencia este durante bueno durante siempre ha sido Centroamérica desde el canal hacia México después la América Latina Central no América Central sino la América Latina Central que es lo que viene a ser la comunidad comunidad andina de naciones que es Perú que es Ecuador que es Colombia que es Venezuela y luego el cono sur y decía bueno si este se orienta un poco más a Europa en su comercio tendrá alguna posibilidad de mayor autonomía bien pues en este momento es el Mercosur y ha sido siempre el Mercosur el que ha tenido un grado más acabado de integración solo en esos grados acabados como bueno la Unión Europea tiene una integración mucho más grande este solo ahí en esos sistemas de integración es posible esta coordinación de políticas públicas tenían una unión aduanera pero tenían reuniones este reuniones todos sus ministerios para ver la política laboral ver podemos darle paso al trabajo o solo vamos a dar paso al capital podemos ver podemos igualar las legislaciones laborales para que no sea un factor de desviación de la inversión me voy a donde hay menores derechos laborales bueno ahí sí que hay coordinación y en el Mercosur había una comisión laboral que se reunía este puntualmente este fuera en Brasilia en Buenos Aires en que sí estaban trabajando eso entonces bueno más bien requeriría más que una confluencia ideológica sistemas de integración donde incluso puede haber gobiernos que no sean de izquierda pero entrando en esa en esa integración regional ahí es donde se pueden dar las confluencias de políticas públicas bien y entonces por ahí creo que es difícil más bien este tipo de acciones sí se puede dar también se puede promover al mismo Mercosur estuvo en peligro estuvo casi por desaparecer por acción de gobiernos de derecha pero los gobiernos de la izquierda lo lo sacaron a flote este Néstor Kirchner Lula Fernando Lugo y bueno luego la adición de Venezuela que vino a darle independencia al Mercosur apoyando económicamente para no responder a los organismos financieros internacionales en todo ahora estos gobiernos también llegan con un reto 30 segundos un reto por ejemplo en Ecuador en Argentina llegan y reconocen una deuda ya renegociada eso da un margen muy eso acorta el margen de movilidad de los gobiernos tienen mucho más dinero mucho más recursos dedicados al servicio de la deuda que no van a ir a ninguno de sus planes entonces llegan con varias desventajas respecto a la primera ola muy bien y a lo mejor en vez de pensar en una integración regional general pensar en políticas muy prácticas de cooperaciones regionales eso tiene mucho mayor salida mucha más capacidad de negociaciones ¿sí? y tienen más futuro por ahí con lo que está ocurriendo en América Latina y con lo que pidió AMLO recientemente de integrar a Cuba Venezuela y Nicaragua en la OEA lo que hizo de Estados Americanos esto le da posibilidades a México y a Centroamérica ¿no? frente a Estados Unidos ahí vamos a tener hay una izquierda que tiene que lidiar con la presencia de Estados Unidos es la izquierda mexicana y centroamericana pero si es una lucha histórica la lucha histórica por la inclusión fuera del bloqueo de Cuba la integración la OEA nunca va a dejar nunca va a ceder porque la OEA es la representación de los intereses estadounidenses pero esas luchas ideológicas se tienen que estar dando continuamente muchas gracias 30 segundos rápido doctor bueno este pretexto de que no son democráticos y por eso no van a la cumbre de las Américas bueno tampoco lo fue Argentina ni lo fue Brasil ni lo fue Uruguay ni lo fue Chile y todos estaban dentro de la OEA muchas gracias doctor y bueno agradecemos doctora Marta Lózabásquez profesora investigadora del departamento de estudios ibéricos y latinoamericanos gracias gracias doctora y doctor Federico Ledesma profesor investigador del departamento de filosofía del Cuy muchas gracias muchas gracias doctor llegamos al final de Catalejo muchas gracias nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión hasta luego gracias y escuchamos